Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas Gracias, Isla y Juan de la Corte. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad